En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Donderis simplemente debe renunciar. La fuerza de tarea conjunta dejó en completo abandono a comunidades, tanto de la capital como de San Miguelito, durante los recientes estragos de la naturaleza. Las familias afectadas vivieron momentos de angustia tratando de saber dónde estaban sus familiares y lo que debían hacer para evitar tragedias y más daños materiales. El domingo pasado, cayeron nuevas lluvias acompañadas de fuertes vientos en algunos puntos de la ciudad capital, sin que hubiera presencia de Sinaproc y otras instituciones. Nuestra opinión Con los recursos tecnológicos, se puede monitorear el clima, lo que debería permitir la toma de medidas y alertas necesarias para evitar tragedias humanas y físicas. Por todo lo anterior, no existe ninguna justificación para que José Donderis, director de Sinaproc, pueda justificarse con un discurso de un político en campaña que el de una autoridad. En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Nuestra opinión